Es tan hermoso amarte Es como tocar con mis manos Cada nube Cada sueño Llevas en mi alma pegada tu sonrisa Dejándome que sabore como un chiquillo Esa miel que destila mi felicidad Donde estabas tu Mi bello lucerito espiritual Si incansablemente te esperaba mis noches Cuando mis ojos siempre añoraban tu presencia Mis pensares me invitaban a soñar Permíteme cerrar mis ojos Quiero envolverme en ese torbellino La mágica prosa Que termina de tus labios Que habla muy despacio Mi señora encantadora Es de este momento el más hermoso coro Llévame en tus brazos A desear Lo más sublime que me brinda Esta felicidad Elías 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 Elías